Esto es ProyectoSolideo.com De Miranda Por la mañana temprano al salir el sol Cantar, mi señor, su lindo cantar Por la mañana temprano al salir el sol Cantar, mi señor, su lindo cantar Cantar, que dice así Señores, que dice así Vamos y caballeros Bueno damas y caballeros, vamos a continuar adelante Claro que sí, hoy en este programa súper especial Ya están partiendo el pastel de aquel lado Mírenlos, allá tienen su desmadre con el tremendo Scrappy Bueno pues vamos a bailar esto que dice Simplemente la señora Señacros Abas y caballeros y que se abran esas ruedas Simplemente, quien ven el loco Ahí está para el flaquito de oro Y sus Latin Kings Ese es Rodrigo Charly De excelencia del sabor Dique Miranda Ahí está para el tibirí Y sonido sabroso Sabroso, sabroso Y en Belaroco Mucorima Chocoto Y en Belaroco Mucorima Chocoto Hoy en Belaroco Hoy en Belaroco Hoy en Belaroco Hoy en Belaroco Ese es Johnny Boricua Ese es Johnny Boricua Ya me vaya la visa Ahí está mi carnalito el Charly Ahí está el tremendo flaquito de oro Ramirix Ahora la gente de Coquitito Y en Belaroco Esa es Mojarras Betty Hola ¿Quién Belaroco? Oye, llere una gala Ahí está para don Pepe y doña Betty Ellos son la pareja del sabor ¿Quién Belaroco? Oye, llere cabiocile ¿Quién Belaroco? Ahí está para Dani y Víctor Ellos son los rumbandelos ¿Quién Belaroco? Hoy nomás Hoy nomás Amores, amores, amores Ahí está para el Charly, el Sabalete Y la banda Púrpura Es Apocaluz Toda la banda de Lagos del Fondo Esos gatos Ahí está Miguel, la de Guautepec En Belaroco En Belaroco Oye, llere, oye, llere, oye, llere arenadial Venga suave, 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 ahí está mi compadrito el Cristo. Venga, 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 venga. Venga, 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 v Se vuelen los drivers, tal vez estos sí son míos, ándale tocayo, ahí está el famoso Proyecto Solidero, ahí está para ver, y su esposo, buenos bailadores, ándale excel, Lótiguin, Grejo, Ye, Lejo, Ye, Xero, Yeru nangala, yemelarón, suave, vengan suave. Solido, solido. ¡Atonis! Es Romerix Ahí está para el amigo Scrapy Porque le iban a vender pastel Y lo sabe, lo sabe, lo sabe Ahí está para los infames de la Doctores Y el Maní, el Maquitos Del Cetis 30 Ahí está para el Llemoso Y el Pironet Se va la Matancera Y el Melaroco Y el Melaroco Agoniza ya Ville Miranda Me llaman Papá Rojita Querido de esta barriada Que con el cuerpo Vamos y caballeros Vamos a tratar de llevárnoslo rapidito Para que nos dé tiempo de De estar tocando para la banda de Huacalco esta noche Sonido, ritmo, azteca 2 Y disco móvil Everson Consigo lo que Esta noche con Pille Miranda Claro que sí Nadie a mí me mira Ahí está para el Chucho de Puebla Sí, señor No a mí me quiere Solo se oye comentar Vamos y caballeros Vamos a bailar un tema Un tema que, bueno, pues ha causado éxito Dicen, bueno, ahí no sé qué tiene este tema Yo sí sé qué tiene este tema La gente romántica La gente romántica Que gusta del ritmo y del sabor Bueno, pues yo sé que ese tema Lo escucharon en balada Ahora lo vas a escuchar al ritmo De un servidor sonido La Excelencia Escuche ese tema Yo sé que lo va a cantar Lo va a bailar Y lo va a disfrutar Ahí está para ese Carnes S.D. El famosísimo Borrega Toda la gente del barrio De La Lupita Ahí está para que baile toda la gente ¿Cómo se llama? Enséñame Enséñame mi amor Enséñame A ser feliz como lo eres tú Ándale flaquito de oro Enséñame Como me lo das tú Ay, el amor Ahí está para Tony Congo No perdonas tú Porque son como la Coca-Cola Siempre en los mejores eventos Daré el daño nunca más Daré el daño nunca más Ándale Betty Nunca más Enséñame Ahí está la amiga de Tri Enséñame 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 A consolar como consuelas tú Ahí está para la página número uno A confiar La comandante Gaby A confiar Y esos amigos del barrio Y sonideros de otro nivel A reparar El único y original El único y original Como el rey del Yorvi Rolly Mix Sigue esperar a campeonar Y llegó la perrilla La reina de sabatazos Tengo mucho que aprender de ti ¿Qué cosas? Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Esta es la música de la excelencia Dulzura y fortaleza La especialidad de la casa Era de entregarte Tu beso fue conquistarme Cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los envados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos Cada día Amor Amor Tú la conoces Tú la cantaste Ahí viene el sabor Enseñame Ay Enseñame Enseñame Ahí está para los rumbaderos Ese Víctor y Dan A no mentir Como no mientes tú A dar amor Como me lo das tú Ahí está para el famosísimo Grillo Como lo haces tú A compartir la dicha Como tú Ahí viene el sabor Ándele Pantera Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Un éxito más el sonido La excelencia Tu manera de entregarte Ahí está para mi compadre Ahí está para mi compadre el Scrappy Hoy todo por su cumpleaños Tengo mucho que aprender de ti Amor Ahí está para el Chiquis y el Jaibo Ahí está para mi amiga Nancy Gaby Como olvidas los rechiflados La banda de los guases rojos Tengo muchas promesas Amor Y la organización Cuerra Madre Cada día Amor Amor Venga ese sabor Amor Y eso es así Esto es así Con mucho sabor Venga mi sabor Tengo mucho que aprender de ti Amor Porque hay que sufrir Pero con mucho Porque no hay mucho sabor De tu dulzura De tu cariño Y de tu querer Tengo mucho que aprender de ti Amor Ahora vamos a ponerle sabor Al sabor De tu tesón Por conquistarme Cada día más Tengo mucho que aprender de ti Ahí está la gente de Sabor Caribe Mi compadre Que no sabían Ahora camino con matecito En la vida Gengere Ramirix La gente de Cauticlán y Scully Ese mojarra Quiero beber de ti Sabiduría templanza Vándale flaquito de oro Y los Latin Kings Oye ese piano Esto es lo que nos hace diferentes Ahí está la gente de Cauticlán y Scully En su mojarrita Con Wilmer Nozano Ándale Betty El arbolillo Sé que Ahí está para mi compadre Octavio Mangus Y Adri Eres tú La que me llena de ti Ya que me llena El eterno enamorado Experiencia de vida Siempre llevas tú Enamorado del ambiente sonidero Sur y fortaleza No lo vaya a golpear Tu manera de entregarte ¡Venga ese piano! ¡Ese piano! Ahí está para Oscar Miguel de Coacalco Cien por ciento inmensidad Y sonido ecos Y Villa Miranda Ahora con la excelencia Eres tú La que me llena de ilusión La que me llena de amor ¡Ese piano! Experiencia de vida Ándale Johnny Bonico ¡Ese tú! ¡Ese piano! Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte ¡Venga mi descarga! 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 Por favor yo te lo pido Andale extrapismo, enséñame Porque usted lo sabe, lo sabe, lo sabe DJ Miranda, la excelencia Por alguien que se fue, cantó mi corazón Ah, qué sabor, sí señor Bueno pues nos da gusto que usted se esté pasando una velada súper agradable Acompañando a mi compadre el Scrappy Hoy todo por su cumpleaños Decirán la unión para decir Bueno pues ya que estamos calentando motores para que se abran esas ruedas Vamos a bailar un tema de rumba, sí señor Para toda la gente que se encuentra hoy aquí Para la amiga Miguel de Cuauhtémoc Toda la gente bailadora, sí señor Vámonos con esto que dice Simplemente a tumbar la caña jibarito Los gemelos fantásticos Tumbar la caña jibarito tumbala Jibarito tumbala Antony Jibarito tumbala Métela en mano y tú verás Tumbar la caña jibarito tumbala Tumbala por aquí, tumbala por allá Tumbar la caña jibarito tumbala Qué rica está Tumbar la caña jibarito tumbala Pero que mira sabroso Ojo la poner va a llegar Tumbar la caña jibarito tumbala Esto se puso bueno, mira ya Tumbar la caña jibarito tumbala Porque mira marcando Sin valero va a marcar Tumbar la caña jibarito tumbala Que mira la rumba está D. Oh, yeah Me pongo a su lado Toma Paulette ¡Dice, dice, dice! ¡Túmbala! ¡Pero que mire Chibarito! ¡Túmbala! ¡Que mi rumba va a gozar! ¡Túmbala! ¡Pero que mire está sabroso! ¡Túmbala! Esta es la música de la excelencia ¡Porque mi rumba va a gozar! ¡Colonia, San Felipe, la canción! ¡Una rumba que vuelve a dar! ¡Dice, mira el canario! ¡Cristian Saavedra! ¡Te puedo brincar! ¡Ándale, Charly! ¡Rúmpelo, Charly! ¡Rúmpelo! ¡Mira que estamos apenas calentando! ¡Apenas estamos calentando! ¡Apensamos! ¡Ándale, compadre, Charly! ¡Madrid! ¡Túmbala! 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 ¡Oye, mira ese timbal! ¡Túmbala! ¡Oye, mira allá en el bosque! ¡Túmbala! ¡Oye, en la rumba vamos a clavar! ¡Túmbala! ¡Oye, mira que está bueno! ¡Túmbala! ¡Esto mira va a enloquecer! ¡Túmbala! ¡Oye, mira que bueno está! ¡Túmbala! ¡Mira, túmbala! ¡Túmbala! ¡Túmbala, túmbala, 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 túmbala! ¡Túmbala, túmbala! ¡Oye, mira! ¡Túmbala! ¡Pero que mira va a reventar! ¡A la gente ya le gusta! ¡A la mano a cuan el camión allá! ¡Túmbala! ¡Oye, mira está sudando! ¡Túmbala! ¡Esto vamos a improvisar! ¡Túmbala! ¡Pero que mira túmbala! ¡Túmbala! ¡Pero que mira túmbala! ¡Túmbala! ¡Oye, mira ya va al canto! ¡Túmbala! ¡Porque la rumba se va a acabar! ¡Túmbala! ¡Oye, mira túmbala! ¡Túmbala! ¡Pero que mira túmbala! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Túmbala! Esto es la excelencia ¡Tranquilo que te traemos más! DJ Miranda ¡WAS basically! , a sus veras ¡Muas y caballeros! Vámonos con un temita rapidito porque el tiempo se nos viene encima Vámonos con un temita nada más simplemente para recordar al señor Héctor Lavó Vamos a recordar esto que se llama, se titula simplemente, no te creas Ahí está Paranita Moguel Erika Yasmín Tú dices que tú me quieres y que yo te quiero a ti Ándale compadre Pero la verdad mulata es que tú no sirves para mí Puedes ser que tú me quieras y yo no lo puedo decir Ándale Anita Pero si yo te aseguro que yo no siento nada por ti Tú dices que tú me quieres y que yo te quiero a ti Pero la verdad mulata es que tú no sirves para mí Puede ser que tú me quieras y yo no lo puedo decir Pero si yo te aseguro que yo no siento nada por ti No te creas No te creas No te creas Ándale Charlie Y mi amiga Betty No te creas 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 Ahí está Paranita Y mi compadre al coreano No te creas No me creas No te creas No te creas Gracias por ver el video. 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 Gracias.